Sí, muy feliz, con ganas de empezar, de conocer a los compañeros, de jugar en este precioso estadio y con muchas ganas y muy ilusionado, sí. Bueno, pues fuera del campo un chico muy natural, muy risueño, con mucha ambición y nada, con esa facilidad de generar buen rollo, de ser un buen compañero y dentro del campo, pues un tío muy vertical, que le gusta mucho subir por dentro, por fuera, muy asociativo y en defensa, pues creo que fuerte, rápido y bastante cumplido. Siempre creo que fue una fecha un poco señalada porque la verdad es que es un estadio precioso y creo que disfrutarlo de local va a ser gratificante y muy ilusionante, sí. Sí, con Fabricio en el Celta B, un par de temporadas, y con Alfonso Pastor en categorías inferiores de la selección, sí, sí. Y bueno, deseando verlos, que hace mucho tiempo que no los veo, y deseando que me ayuden un poquito a integrarme. Hola granotas, soy Diego Pampín, estoy aquí en nuestra casa, deseando veros pronto, que sois muy importante para nosotros y deseo daros muchas alegrías este año. Macho llevante.